Las personas con conducta suicida expresan que algo no está bien. Es frecuente ver cambios físicos, cambios de humor y pensamientos de desesperanza. En realidad, solo necesitan apoyo para salir de un mal momento. Demos juntos este primer paso. ¿Suicidio? Hablemos. Comunícate a la línea 123 o acude al centro de salud más cercano. Estamos para escucharte. Vive, hay un mundo por descubrir. Alcaldía de Pastos, Secretaría de Salud, Pasto Salud S, Ciudad Bienestar. Gracias.